Mi nombre es Santiago Velazquez Castaño, abogado especialista en Derecho Privado, egresado de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Actualmente me desempeño como abogado litigante y asesor y consultor de diferentes sociedades. Soy docente de cátedra del consultor jurídico Guillermo Peña Alzate y asesor temático para la elaboración de trabajos de grado de la especialización en Derecho Privado. Recomiendo la especialización en Derecho Privado, pues esta está respondiendo ampliamente a las exigencias actuales del mercado, las cuales requiere personas mayormente calificadas que puedan responder ágilmente a lo que el mercado está requiriendo. Esta especialización, además de esto, está formando especialistas con compromiso social y conciencia crítica. La Universidad de Antioquia, para mí, es una gran responsabilidad que llevo y la llevo además con mucho orgullo por lo que esta significa históricamente para la sociedad y por cuanto las exigencias que ésta da a sus estudiantes se reflejan en profesionales íntimos. Gracias. Gracias por ver el video.